Hola, 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 ¿qué tal? Tengan un grandioso día, ahorita vamos a darle, vamos a la producción que les comenté, espero retroalimentarles algo que pueda y me den permiso, bueno, es una película y va a ser una sorpresa. Recuerden, venimos a ser felices y comenzamos. 3, 2, 1 Piense que les voy a contar, chicos, que anduve toda la noche despertándome, pero era como que me cayó algo mal y creo que, y hasta tuve pesadillas, no, o sea, tremendo, era de que sentía muchas ideas y no me acordaba que era y comí quesadillas. Ah, fíjense, por comer quesadillas tuve pesadillas. Y miren, a malas agujerotas que me aviento. Bueno, pero bueno, vamos a darle. Dormí un poco, pero sí dormí bien, nada más que así andaba despertándome cada rato. Vamos a ver qué nuevas cosas les tengo. Chicos, chicos, miren, el tren, el tren, fíjense que cuando yo, siempre chicas me enseñaron que pasas abajo del tren, tiras un desee. Ya, ve lo que di, si me va a hacer. Las personas quieren venir aquí a Guadalajara y la verdad, si vengan aquí a Guadalajara, está genial. Me gusta mucho mi ciudad. Y de hecho, cada cosa tiene una historia. Por ejemplo, este es el arco del Minelium. Creo que si me hacía, lo voy a tratar de investigar bien, pero no lo terminaron. O sea, tenemos que dar una buena explicación por qué no se terminaron. Pero sí, estas cositas amarillas. Y aquí seguimos. Ver qué onda, sé qué onda que hacemos. Y más para allá es el puente atarantado, digo atirantado. O el matute, algo así. Cuando anden en la noche, esto lo ven iluminadísimo. Se ve precioso. Así que, el puente matute se pone precioso en la noche. Bien, bien, lindo, lindo, lindo como es este puente. Me fascina. Antes había mucho tráfico al principio que lo abrieron, pero ya fluye muy bien. Bueno, pues viva mi Guadalajara, querido. Amor, qué precioso. Viva Guadalajara. Ya llegamos, chicos. Este es el punto de donde nos estamos mirando, donde se hospedan todos caminos. Ve al Guadalajara. Es el hotel muy conocido Guadalajara. Y ya nos vamos abajo. Muchas gracias. Bien, chicos, en esta camioneta nos vamos a ir. Aquí tenemos a Manuel, un amigo que conozco de... Uy, ya, llovió entre ellos y yo. Buena onda en el teatro, ¿verdad? Sí. Sí, chicas, saludos. Uy, Caro, Pérez. Y acá el chofer es el fantasma. No, es que dijo que viva, no sé qué. Pero nada más, qué camioneta, tonta moneta. Vamos pues subiéndonos. Seguimos y parece que vamos para Amatitani. Amatitani. Es un pueblito que está a una hora de Guadalajara. Hola, chicos, aquí tenemos a un mini estrella, pero pequeño en grande. Diles, ¿cómo te llamas? Samuel. ¿Cómo? Samuel. 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 ¿Se parece al nombre que tenía antes? Samuel, el preferido de Dios. Y aquí tenemos a mi ver plática y plática con mis amigos Manuel y Carolina. Somense, chicos. Uuuuh. Ahí está, bien a gusto para darle. Y el trafiquito entró con todo. Pero ya empezamos a avanzar. Y ya vamos para Amatitani. Vean qué precioso. Yo sé que están las penquitas. ¿Por qué? Porque está cerca Tequila donde vamos, pero vamos a llegar a Amatitani. Entonces, ay, no, mi amigo, ¿qué va manejando? Uuuuh. Así vamos ya, llegando cerquita ya para llegar a Amatitani. Llegamos a Amatitani. Fíjense que no me fijé si venía letrar o fuera. Lo lloramos ahorita, pero este, el piso como siempre adoquinado. Bonito, rústico. Precioso para estar vacacionando en estos pintorescos y preciosos lugares, ahora llamado Amatitani. Y se ve que está Tequila cerca, miren, aquí están las penquitas. Miren chicos, qué bonita vista. Ahí se ve la iglesia. ¿Hay un qué? Un pancomer. Sí, hasta un pancomer, sí, es cierto. Qué genial. Guau, qué bonito está Amatitani. Es una grandiosa vista. Miren, qué bonito. Muy rústico, muy lindo. Viva Amatitani. Ok, ahí es la producción. Es milanesa de pollo y lo que es el arroz. Entonces quiero una milanesita con arroz y ya lo demás yo lo sirvo, ¿verdad? Muchas gracias. Solamente arroz médico, ¿verdad? Sí, está muy divertido. Bueno, pues ahorita ya vamos, ¿verdad? Vamos a llamado a escena. Vamos a ver qué vamos a hacer. Rai Mariano Navarro. Y vean el templo, qué precioso. Amatitani. Qué bonito está el templo. Está precioso. Sí, pues ya empezaron a grabar. Y bueno, vamos al Banco Seca. Bueno, ya vine a pagar unas cosas por el tape. Aquí en Banco Seca. Salve, los niños. Bien, bien, bien. Los niños son los que nos encontramos cuando estábamos haciendo el examen del COVID. ¿Se acuerdan? Los mariachis se van a entrar ahorita. Aquí todos andan en cuatro motos. Les quiero comentar que me cambiaron de bozal, cubrebocas, y les da risa. Y les da risa. Miren, chicos, chicos, estoy como Bob el Constructor aquí. Nada más es que esto lo hacen porque es cosas súper sequetas, súper sequetas. Miren, mucha sorpresa. Miren, chicos, qué bonito paisaje. Vean las nubes. Este es el Amatitán, es hermoso. Ya está. Ya está. Sí, miro, precioso lugar. Amatitán, ¿no creen? Todos se vinieron para acá, fíjense. Todos se vinieron para acá. Bienvenciones. ¡Lo lograron! ¿Cuántas horas estuvieron al sol? A ver, ¿cuántas horas? ¡Esos récord Guinness! ¡Son buenísimos! ¡Gracias! Yo no me pude aguantar. Aparte de este autobús que nos vamos a ir. No me pude aguantar. Vean esto. Qué precioso. Ay, cielo. Qué preciosos estos arcos. De aquí a Diamatitán. Miren, aquí dice lo que es. Les voy a hacer una captura. Se los voy a poner. ¿Sale? Hay que leer. Sí, es un acueducto de las tabernas de Diamatitán. Realmente quedan solo vestigios de su composición original. Sus hornos de pozos, pozas de formación, no te aguantan. Y la verdad, lo leen ustedes. Miren esto. Con qué arquitectura, con qué manera. A ver, espérenme. Miren, miren. Así. Esto es arte. Y desde que se hace esto. Qué barbaridad. Qué precioso. Miren el... Es otra cosa. Son hermosos estos arcos. Se parecen a los de Zapopan. Muy bonito. Muy hermoso. Precioso. Taberna. El árbitro. Pues sí. Chicos, pues ya. Se está acabando el 20. La gente está subiendo. Saluditos. Soy yo. Saluditos. Ellos, saluditos. Ellos. Eso es todo. Saluditos, saluditos. Chicos, saluden. Porque están saliendo. Hola. Y acá también. Saluditos. Aquí acabamos. Y ahorita están haciendo un ordenamiento de lista. Samuel Infante. Diego Cristo. Están haciendo lista para ver que no falte nadie. ¿No está Diego? Ahí está. ¿Diego Cristo? ¿Diego? Sí, no. Sí, no. Ok. Ya, se está haciendo los últimos preparativos que para irnos listos para llegar a un acto. Y ahí están nuestros chorros. Saliendo, 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 saliendo. Bueno, apenas empezamos a salir de fuera. No, no. que las luces de los carros no nos dejan apreciar, el cielito, el cielo es lo que quiero que aprecien, que bonito, se ve un poquito, no se podría apreciar tanto en este modo, pero si supieran lo que ven mis ojos, muy hermoso este el atardecer, las nubes como se ven. Adiós chicos, ha tomado, adiós, muy bien merecido, vayan a descansar los que tengan que descansar, adiós, adiós, acá andan otro chico, eso, adiós chicos, a descansar, se lo merecen, adiós, adiós, a descansar, miren toda la, este, así es, adiós, chicas, trae los zapatos mágicos, adiós, adiós, ya despertó, ya despertó, ya despertó Samuel, adiós Samuel, nos vemos, gracias por todo, ay no, gracias, adiós, ya se acaba este, este, adiós chicos, se le cayó, se le cayó, se le cayó, adiós, 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 bien guapotes todos, que estén muy bien, ¿cómo se llama usted? Fernando, ¿cómo? Fernando, muchas gracias, nos vemos, adiós, adiós, bueno chicos, ya se llegó al fin, ya, esto fue nuestra travesía, y vienen más solos, ¿verdad que sí? Sí, claro, después de la soleada, después de la soleada, estamos en contacto, nos vemos, adiós, recuerden, venimos a ser felices, adiós. ¡Gracias!